Están Se están tocando, ¿verdad? que estan acostumperformance esto, esto es fútbol ¿oh ... ... qué están haciendo? Hola bienvenidos a un video donde les voy a mostrar, los mayores fails que occurren en fútbol Porque además de ser un juego que genera mucho dinero Genera también, muchos fails que también genera mucho dinero 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 mini tenemos este buen hombre que le va a dar una patada y de repente aparece freezer y le mete una hostia por un lado nunca entenderé por qué alguna gente le llama fútbol al rugby porque es muy confuso la verdad me siento confuso como este hombre cuando la de la cabeza y mardonale gira le mete por el medio de un poco ya de esto que bueno mi empolibre estar así de bien los puentes el día que ronaldo descubrió su sexualidad mira ahí y dice que coño que está pasando porque porque a mí también se me está odio es vio no puede ser de la de la de la de la de la que te voy a dar un beso de un beso de hoy caso son los cuentistas los dos no ya que se han hecho que uno y se cae el otro pero que cojones voy a mar de vaya parte de muchos cuentistas no sé por qué en el futuro de tanto esto que le rozaron un poquito a alguien y se tira sólo no de jaja que me voy a que para que le piten falta para poderlo denunciar después yo que se están gritando y que han gritando y el otro se pone a hacer el cuento pero que gente por favor vamos a el portero y la dios mío el trickshot pero como pudo calcular eso no era más putamente fácil simplemente con las manos porque creo que llegaba sin problemas no sé si hacía falta hacerlo con las pies valiosa por el balón y le da en los balones al otro impresionante forma de darle los balones va a marcar dos goles de una sola patada pero antes de seguir con el vídeo os presento la aplicación promocionada de hoy que precisamente trata sobre fútbol se llama one football y es una aplicación genial si os gusta el fútbol para enterarlos de todos los partidos a tiempo real como podéis ver aquí también fichajes equipos y hasta un resumen y tiempo real de los partidos de lo que va ocurriendo y podéis haceros una lista personalizada con vuestros equipos favoritos es gratis para ellos y android y tenéis el enlace en la primera línea descripción es una oportunidad se gusta el fútbol porque la actualizan todo el rato y hemos seguido el vídeo a ver el estadio de innovación va este para aquí se sube en esta mierda y se matan los dos porque se han matado los dos exactamente donde se han subido se han subido en una caja creo a ver está aquí en el palo que cojones está pasando le hace una patada al otro que cabrón dios que mala leche que tienen algunos no digo yo que os falta no árbitro a ver estos dos se besan y de golpe en realidad no es que esté fingiendo es que el otro jugador es un jedi es un auténtico jedi y con la mente le ha dado una hostia psíquica y luego se pone así en plan de que no he hecho nada que no he hecho nada pero sí que ha hecho algo maldito día de asqueroso vamos a ver esto hostias esto es en serio si eres muy pequeño no juegues a un partido de fútbol porque te puede pasar esto a ver qué está pasando aquí esto es un pene o es un avión pero por qué se han metido una hostia en la cara hola por qué un avión es de aquí porque no entiendo nada porque un avión estrellado en medio del campo de fútbol o no es un avión que esto se pelean por la comida la escasea comida con esto ya está de los que se cayeron en medio de una montaña y no saben que lo que pasó hoy en esta que dispara al no se ve muy bien pero en el palo después en la cabeza del portero y ha entrado a gol o sea el portero se ha marcado gol con la cabeza básicamente a ver éste ol en serio esto es legal siquiera se puede hacer esta mierda ir de sneaky por detrás quedarse aquí estos son trampas reportado papu report por dos de cuantos cuadros de un equipo de fútbol 12 pero es que no tengo ni idea ojo y una bala para el gas y otra milagros a otra bala para que está pasando aquí un niño llevar la mano lo que cabrón y niño le va a dar la mano pero bueno como como aprenden ya hacemos futbolistas profesionales de pequeños de librar la madre hace quiero tener una bofetada más y no fue todo de cambio en el día que ha dado muy que rabia de niño de verdad yo estoy que se humillante ir a parar una pelota y que se te cuela así de esta manera en ya esto es lo que pasa cuando activas las picas del rango exactamente lo que pasa en el fútbol activa las picas del rango listo está pasando aquí la calle con que hoy le acaba de morder el pene no o es un efecto óptico pero que coño que están haciendo aquí esta gente los baches poderosos un bache poderoso que pasa el portero por encima guau pobrecito me da lástima el portero en realidad siento ahora mismo bastante vergüenza por él a ver qué pasa con éste está guiando vueltas me ha roto el tobillo que va a hecho una quince que va a hacer una quince y se levanta sin más al ver que no hace caso se levanta eso es lo que ocurre cuando en el juego los balones no están bien colocados es básicamente el problema de tener balones entre las piernas y lo vuelves a hacer de nuevo este menú para durgarse o qué la cremallera y yo pensando mal de este pobre señor madre mía soy un enfermo a ver qué pasa que toca la pierna se miran se extrañan y surgió el amor qué cojones porque se ponen a dar esas vueltas parece el guap simulator mirad eso estaba está bugeadísimo me recuerda al no sé si os acordáis cuando salió skyrim que había un tigre que le daban una hostia y el tigre empezaba a salir volando hacia arriba si no estaba con el clip por aquí es buenísimo me ha costado encontrarlo pero aquí está básicamente en skyrim cuando matabas a un diente de sable antes bueno ya casi cualquier bicho empezaba a dar vueltas como un loco y no sé por qué supongo que sea porque tenía mal puestos las extremidades o alguna cosa así pero empezaban a dar vueltas sobre sí mismos hasta el momento en el que empezaban a ir al cielo dependiendo la fuerza que vía a hombres de por ejemplo de un momento país a ver vais a ver aquí dio un momento que empieza a dar vueltas y empezó a subir en plan de me voy a mi mundo un momento esperando esperando ahí viene ahí viene ahí viene su planeta necesita así es como murió ese animal que todos teníamos de pequeños y nuestro padre nos dijeron se fue al cielo para no decirnos que se había muerto que lo habían alimentado mal y se lo había matado pues es así es como subió ese animal a los cielos el ser animales existen chicos no sonrías por favor no no sonríais chicos da mucho mal rollo tenéis unas sonrisas muy clíperes y a esto hay que barra ya no están están tocando la verdad que está que están estos estos futbolos estar haciendo jaja smx jaja por aquí no por aquí tampoco tengo que sacarmela me lo vuelvo a poner me confunde la noche esto es así no se puede he visto bastantes fotos de futbolistas no poniéndose bien el peto y que no se lo pueden meter bien y que les falla y que hacen así Hay una foto de Messi muy divertida haciendo así con el peto No sé por qué se lo hacen tan pequeños, la verdad Y viene el entrenador Se va a sentar donde está el vaso No jodas, se va a sentar Dios, se ha sentado en el vaso LOL, le están vacilando a Cristiano Ronaldo Y al final se cabrea y dice ¡Hijo de puta! ¡Cabrones! Mirad como ven los hombros de ¡Cabrones! ¡Mami, no me dan la pelota! Vamos a ver qué está pasando aquí Se la pone directamente en la cara Y el otro no se quiere soltar Quiere seguir pegado a los balones No mires así a la cámara, por favor No vuelvas a hacer eso nunca más Esto es lo que pasa cuando Miras a la pelota en vez de alzar tus manos también Hay muchos de estos, de verdad, por internet Y no tienen gracia Oh, le ha dado a la mujer esta Madre mía, tremenda hostia En el móvil ¿Por qué le toca la nariz? ¿Por qué se suban tanto esta gente? No lo entiendo Tiene unas gafas Y se las pone ¿Qué cojones? Dios, pues se pone Bueno, amiguitos míos, me gustaría mucho el video de hoy Si queréis más videos de Facebook del fútbol No olvidéis decirme que queréis más recopilaciones de Facebook que ocurren dentro del fútbol Y la promoción de hoy es que te suscribís a mi canal, automáticamente te conviertes en... Fútbolista profesional No quiero hacer un chiste sexual aquí Imaginaos algo con dos valores, ¿vale? Para vosotros Como siempre Hasta vega Amiguitos míos